El rap se manifiesta, no he dejado la fiesta, ni el polvo nena Me pierdo en tus caderas, y eso es de de veras Paso la noche entera, pensando en llenar la billetera Que no se vacea, de cualquier manera Las cuentas esperan, la obra maestra Yo como Picasso, me envuelvo entre mujeres Y ninguna espera, mañana tarde y noche en esta esfera Brindando con un whisky en la panjera Pase lo que pase, no dejo mi bandera Navego donde sea, camino en la acera Con los ojos chiquitos, no quiere que lo vean Entre nubes de humo, me aviento la tarea Conquistando el mundo, aunque suba la marea Entre nubes de humo, aleja de cananea Esta es nuestra cosa, no se meta mosca Vengo con mi tropa, mi flow loco loca Traigo el azúcar, como Celia Cruz Mañana tarde y noche, en busca de la luz Esta es nuestra cosa, no se meta mosca Vengo con mi tropa, mi flow loco loca Traigo el azúcar, como Celia Cruz Mañana tarde y noche, en busca de la luz Entre manos mi futuro Los años han pasado, no me pesa, lo aseguro A la mierda aquellos falsos que han hablado Amigos que he dejado, bocas que he cerrado Putos interesados, a la mierda el estado No olvido el pasado, su partido y lo ha hablado La luz no he pagado, voy con vela, soy Macario La muerte no la busco, pero sé que estoy esperando Mejor lanzo el dado, corono y nos vamos Me dice Nostradamus, me dice Nostradamus Esta es nuestra cosa, no se meta mosca Vengo con mi tropa, mi flow loco loca Traigo el azúcar, como Celia Cruz Mañana tarde y noche, en busca de la luz Esta es nuestra cosa, no se meta mosca Vengo con mi tropa, mi flow loco loca Traigo el azúcar, como Celia Cruz Mañana tarde y noche, en busca de la luz Si, como no, soy el de Alimaña En el abismo, Rek, Jao, R.M.U.